Así muy buenas compañeros, en estudio Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital, ubicados en la 33 calle, exactamente casi por el ingreso de la calle principal de la colonia San José 5. Hace unos minutos se ha registrado un accidente vial donde han participado dos vehículos, una unidad de transporte público taxi que ha quedado con las llantas hacia arriba. Mientras tanto podemos observar el otro vehículo color verde con un fuerte impacto, se reporta una persona lesionada que ha sido trasladada por los elementos paramédicos del 911 a un centro asistencial, pero también se reportan daños materiales en este accidente vial, repetimos, a la altura de la 33 calle, exactamente en la calle principal, entrada de la colonia San José 5 de esta ciudad de San Pedro Sula. Con este contacto a esta hora, con las imágenes mi compañero Mauricio Eloso Rodríguez, retornamos a Estudios Principales, buenas tardes.